Familia, dentro de esta casa hay un payaso asesino que acaba de salir de la cárcel Y el día de hoy, nosotros hemos aceptado este reto, vamos a sobrevivir a él Yo no he dado permiso para nada Sobrevive al payaso ¿Por qué? ¿Dónde está el payaso? ¿Dónde está? Vamos, en cualquier momento puedo iniciar el juego, entre ¿Hacia dónde? ¡Córran! 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 Es fácil, sobrevivir, sobrevivir Es lo único que tenemos que hacer ¿Y si no eres tan loco? ¡Un poco! ¡Dáñanos! ¡Dáñanos! ¡Corran! 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 ¡Dáñanos niños! ¡Por favor resistan! ¡Es por su bien! Yo sé que ustedes deben estar comentando que estoy loco y soy una mala persona para hacer esto Pero, se los juro, es una prueba de fuego Si sobreviven, pues, su amor va a sobrevivir Esto no se considera traición Apalicio, no te dejo enlace ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡No! ¡No te encuentras! ¡Ah! 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 Espera! ¡Ya te encuentras! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Allá llegó un parque! No, ¿por qué, Joaquín? No, ¿por qué, Joaquín? No, ¿por qué? No, ¿no está? ¡Ah, mi mierda! ¡Ah! 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 ¡Maldición! Esto se está saliendo en control Cuidate, cariño Si no, nos podemos esconder ¡Me voy a atacar! ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate, cóndate! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Calma! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Con artillería pesada! ¡Delen! ¡Corre! 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 ¡Niña, sube! ¡Sobrevive! ¡Tú también sobrevive! ¡Y yo sobrevivo! ¡Ya, amigo! ¡Vamos, rápido! ¡Adentro, adentro! ¡Vamos! ¡No, por los pelos de una rana calva! ¡Uy! ¡Yo no sabía que era tan loco! ¡Nos quiere de verdad matar, matar! ¡Eso no va a suceder mientras que estén bajo mi cuidado! ¡Y necesito de la ayuda de ustedes dos para sobrevivir! ¡Esto es un equipo y tenemos que trabajar en equipo si queremos sobrevivir a ese payaso que está loco! Ok, pero ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu idea para poder salir de esta casa? ¡Si ya vimos que la puerta principal está cerrada! ¡Tenemos tres opciones! ¿Cuáles tres? Mira, la primera es llamar a Parse y que nos regañe y nos castille a todos ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! La segunda es quitarle las llaves a ese payaso de... ¿Estás loco? ¿Y si me dice que nos mata ahora sí? ¿No nos va a matar? ¿O la tercera es saltar por el balcón? ¡Pero no va a romper una pata! Sí, pero es la mejor opción, de verdad ¿Es partirse una pata o perder la vida? ¿Qué prefieres? ¡Partirnos la pata! ¡Entonces vamos! ¡Vamos al balcón! Ok, andamos... ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡A la habitación principal! ¡Andamos! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Corran! No entiendo por qué te demoras tanto, camarógrafo, y te quedas enfocándolo a él ¡¿No ves que esta es una misión de peligro, imbécil?! ¡Eres imbécil! ¡Hombre 19! ¡Ya, mira, cálmate! ¡Deberíamos aprovechar para buscar otra salida! ¡No sé, otra ventana! Eso es cierto, pero ¿por dónde? ¡Por este balcón! Aunque esta es más alta, creo que es más seguro que en esta si nos muramos a hacer... ¡No, no, no! ¡Pero espera, espera, espera! ¡Tengo una idea! ¡La ventana de la cocina! ¡Eso es cierto! ¡Es la ventana con más espacio! Decime, ¿cómo vamos a salir de acá si el palazo está acá afuera? ¡Escóndense! Vamos a hacer como si no hubiera nadie acá Como si hubiéramos saltado por el balcón... Abramos esto como si hubiéramos escapado ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Cá Britán deiいい kurpón! ¡o donde piado el balcón! ¡Escóndense! ¡Me las 6! ¡Caco R, ejercicio! ¡Ay no vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, por favor, no! ¡No, no! ¡No me asesines! ¡No me asesines, por favor! ¡No me asesines! Espera Aquí está el dinero que te prometí La presente ¿Qué piensan? Si yo lo contraté, no me vas a hacer daño ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No puedo salir por el patio! ¡Por el patio! ¡Vente por el patio! ¡Ay, mi trasera! Podíamos salir por el patio ¡Suscríbete al canal!